Gracias a la mesa por darme la palabra y también quería agradecer a la organización del Congreso y al Comité Científico por haber elegido esta propuesta mía y por haber dado la oportunidad de estar por segunda vez aquí en este magnífico Congreso. Bueno, la vez anterior hablé sobre las esculturas en miniatura de los sagrarios, ya que estamos en un Congreso de Escultura y hoy voy a hablar de la escultura en el marco arquitectónico del sagrario. Porque, bueno, lo que quiero es analizar el papel que tiene la escultura en la configuración del mensaje que transmiten los sagrarios, que es un mensaje eucarístico y, bueno, que es muy acorde con la función, ¿no?, con la función que ejercen los sagrarios. Entonces, lo voy a hacer con un ejemplo que considero muy ilustrativo, con uno solo, que es el sagrario de Zurbano, que es una obra romanista, tardoromanista, de una población, ¿no?, Zurbano, que está muy cerquita de Vitoria, está tan cerca que se puede ir hasta en bicicleta, ¿no? Entonces, es una parroquia muy ejemplar y es una parroquia muy sencilla, pero que tiene su retablo y tiene su sagrario, es de 1616, y es tardoromanista, es de Pedro de Ayala, un escultor muy prolífico, y yo creo que en sí mismo, a pesar de ser una obra sencillita de la diócesis de Vitoria, que no es una diócesis, ¿no?, que es de las primeras, sin embargo, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo de los inicios de la contrarreforma, y bueno, ya sabemos aquí, ¿no?, que en esta época se vive un auge eucarístico importante, ¿no?, y bueno, se crean, a raíz de ese auge, se crean narrativas nuevas, y eso es lo importante, y es porque eso refleja muy bien lo que tiene este sagrario, y este ejemplo de Zurbano, yo creo que es un buen modelo contrarreformista de esta comunicación eucarística. Bueno, antes de nada, yo creo que es importante destacar, ¿no?, que los sagrarios, ya sabemos todos, que son muebles independientes, independientes al retablo, son independientes estructuralmente, son independientes formalmente y también iconográficamente, es decir, que estos sagrarios desarrollan sus propios programas y sus propios mensajes. De hecho, ya sabemos que el sagrario es anterior al retablo, tiene su propia historia estructural, tiene su propia historia tipológica, y además es el mueble realmente imprescindible en una parroquia, porque el retablo, perdón, es prescindible, de hecho hay muchas iglesias sin retablo, y sin embargo el sagrario sí es absolutamente imprescindible y es anterior a la existencia del retablo. Bien, pues esa diferencia con respecto al retablo, esa diferencia histórica y funcional, pues hace que también sus programas iconográficos tengan un carácter diferente, porque los retabros desarrollan un mensaje narrativo que cuentan las historias de la pasión, bueno, las historias de nuestra redención, que es lo que dice además las actas del concilio Trento, sin embargo vemos que en los sagrarios el mensaje es doctrinal y dogmático, es decir, tiene un carácter representativo, no narrativo, sino representativo, y no narran una historia, sino que representan la doctrina y el dogma de la Eucaristía, que ahora se ve precisamente reforzada en esta época. Bien, y toda esta función lo va a hacer de tres maneras. Lo va a hacer primero con una estructura de planta central, que es invariable en los sagrarios, desde sus inicios además tipológicos, no todos los sagrarios tienen una planta central, pero sí que desde los inicios hay un hilo, un desarrollo propio de cajas de planta central con una relación muy clara con la arquitectura, que son microedificios de planta central, porque quiere evocar evidentemente el Santo Sepulcro, que es el espacio que albergó el cuerpo de Cristo y fue testigo de su resurrección. Por eso la función del sagrario está íntimamente relacionada con el Santo Sepulcro. Lo va a hacer también gracias a su ubicación, va a transmitir ese mensaje por su ubicación, que ahora precisamente es renovada después de Trento, porque la ubicación del sagrario ha ido variando también a lo largo de los siglos, pero ahora después del concilio de Trento, como la Eucaristía se convierte en el centro de la vida parroquial, por ser el sacramento más importante, en consecuencia el sagrario también va a ser el centro del espacio litúrgico, el eje o el foco y el centro de atención de todo el espacio litúrgico. Entonces, os he puesto aquí, este es el retablo, esta es la cabecera de la iglesia de Zurbano, que este es el sagrario, tiene su retablo, y aquí también es una iglesia sencilla, sin embargo, vemos que todas las líneas arquitectónicas, todas convergen en el sagrario. Ni qué decir, pues en una catedral o en una iglesia, no mucho más potente, o yo qué sé, con un planteamiento artístico más general, que eso es mucho más exagerado. Es decir, que en una sencilla parroquia vemos que esto realmente ocurre de verdad, y también vemos que el retablo, en estos casos, es un marco para el sagrario, no es primero va el retablo y luego el sagrario, sino que es al contrario. El sagrario es lo más importante y luego el retablo. Y aquí es muy curioso, porque el sagrario es de 1616 y el retablo es de unos 20 años más tarde, se construyó en 1631, y en la licencia que piden los mayordomos al obispado, se dice que tienen un sagrario, que el sagrario ya está terminado y ya está colocado, y para su adorno y decencia necesitan hacer un retablo. Entonces, esto no es algo que interpretamos ahora, sino que efectivamente es un testimonio directo de la época que nos está hablando precisamente de que el retablo es el elemento secundario. Bien, y también lo va a hacer con la escultura, o sea, va a transmitir este mensaje, quería decir, con la escultura, porque este microedificio es un marco para albergar unas tallas que organizan y complementan el mensaje eucarístico del sagrario. Bueno, este es el sagrario, de Zurbano, es una obra imponente, es una de las mejores que tenemos en la diócesis de Vitoria. Tiene más de 3 metros, tiene 3 metros 30 de altura, tiene como unos 40 esculturas y relieves, entonces es una de las obras más ricas en iconografía, y por eso yo creo que es el mejor ejemplo que podía haber traído. Y la verdad es que los temas que desarrolla, lo tenéis ahí un poco listado, es el Cristo triunfante en la puerta del sagrario, es un tema muy contrarreformista, porque muestra precisamente a Cristo resucitado, que triunfa sobre la muerte, un tema muy de la contrarreforma, estos temas, así como de ese aire victorioso, bueno, luego están los apóstoles, los angelistas, están los padres de la Iglesia, también, importantes, y con mucha presencia en el romanismo, está la Virgen María, que no puede faltar en muchos sagrarios, porque a lo largo de toda la Edad Media se fue generando mucha literatura piadosa en torno a la Virgen María como primer sagrario vivo, por el dogma de la encarnación, entonces la presencia de la Virgen María en un sagrario, pues hace que se relacionen dos dogmas, el de la encarnación y el de la Eucaristía. Luego están las prefiguraciones, santos populares, estos no es tampoco tan habituado, está San Roque, está San Sebastián, está San Esteban, que es el patrón del pueblo, y coronando todo el conjunto está la alegoría de la fe. Entonces, aquí tampoco igual es tan importante la presencia de unos temas u otros, que también importan, pero casi es más importante la ubicación que tienen estos temas, porque, bueno, aquí tenemos todos los ingredientes necesarios para cocinar un mensaje adecuado que represente el dogma eucarístico, pero el orden en el que aparece la ubicación que tienen casi es más importante o tan importante como la presencia de un tema u otro. Entonces, como la arquitectura está organizada y está jerarquizada, también esta microarquitectura también tiene su propia jerarquía, que tiene su lenguaje y su organización. Entonces, esta es la figura de la fe, le faltan los atributos, y bueno, no sabemos seguramente, vamos, que pero seguramente es la fe. Y se encuentra en un eje simétrico, un valor estético, pero también un valor conceptual que indica cuál es el eje más importante y alrededor de ese eje se ubican todas las figuras haciendo pendants, por cierto, en composición y también en tendante temático. Entonces, vemos que la fe, que es el principio que debe regir la vida de todo cristiano, que consiste en creer en Dios y en la doctrina de la Iglesia, sin dudar. Es decir, que es un sagrario, o este es un sagrario que hace una llamada a la fe y a la obediencia de la Iglesia o a la Iglesia frente a los orejes, que es un mensaje muy contrarreformista, también eso hay que decirlo. Entonces, la fe es la que vertebra todo el discurso eucarístico de este sagrario que muestra un dogma de fe. Aquí no está narrando una historia, sino que nos está mostrando un dogma de fe. Y lo que está haciendo es proclamar una verdad. Entonces, si nos fijamos dónde están los temas que hemos visto, que lo voy a poner como con coloritos, vamos a ver que esa verdad, esa verdad proclamada con esta fe, se materializa en la Eucaristía, que está ahí, porque está en la caja, está presente, además está presente con la luminaria, es la parte más importante. Esa verdad fue anunciada en el Antiguo Testamento, está ahí debajo de la cúpula, están los profetas, está David, está Salomón. Esa verdad fue encarnada en la Virgen María como primer sagrario, relacionada también con el Arca de la Alianza y la lectura litúrgica del cuerpo de la Virgen como primer sagrario. Esa verdad fue instituida ante los apóstoles y revelada en los evangelios, y por eso los apóstoles y los evangelistas aparecen rodeando no solo la caja del sagrario, sino también el expositor, que está en la segunda planta y en toda la base, y esa verdad es defendida y demostrada con los padres de la Iglesia, que están cerca de los apóstoles y de los evangelistas, esa verdad revelada luego se discute y se explica, y esto da la imagen de autoridad que necesita ahora la Iglesia. Esa verdad es secundada por los santos, que dan la vida, por la fe, dan la vida por defender esa verdad, y esto ya lo estamos hablando de fue revelada, fue hecha, fue hecha, pero en realidad esa verdad es renovada ahora en cada misa que se celebra encima de este altar y delante de este sagrario. Y finalmente esa verdad es mostrada físicamente ante los ojos de los fieles. Entonces esto es lo que incorporaron a los sagrarios post-tribentinos, un expositor para precisamente hacer visible lo invisible y hacer materialidad o convertir en materia esa idealidad. Entonces tenemos aquí una proclamación tridentina del dogma de la Eucaristía. Es decir, esto no es narrativo, sino que representa el dogma de la Eucaristía. Y si vemos además las actas del Concilio Trento en el que se habla, o que se redefine el dogma eucarístico, podemos ver que se citan a los evangelistas, se citan a los apóstoles y se citan sobre todo a los padres de la Iglesia. Es decir, que esto es un manifiesto de toda una intención. En conclusión, vemos que este sagrario, por su especial programa iconográfico, por su abundante cantidad de esculturas, pero también otros muchos sagrarios, porque este mismo ejemplo de discurso eucarístico y contrarreformista se puede aplicar a cualquier otro sagrario de otras épocas, pues lo que nos dan es un manifiesto de la doctrina eucarística, porque en sí mismo un sagrario condensa toda la doctrina. Y por eso, hemos dicho antes, que tiene ese carácter representativo y no narrativo. Y esto es una diferencia importante porque los retablos no tienen ese carácter tan dogmático. Y ese manifiesto tan bonito, que es ponerlo ante los fieles, explicarlo ante los fieles, lo hace con un lenguaje arquitectónico, porque este microedificio tiene una forma simbólica, que es la forma de torre y la forma evocadora del santo sepulcro de planta central, pero también lo hace con la escultura, con la presencia de estos temas, la presencia de un montón de esculturas ordenadas de esta manera. Y claro, vemos que en este caso y en otros muchos, arquitectura y escultura son elementos inseparables, porque realmente la microarquitectura del sagrario es un marco para colocar la escultura. Entonces, si quitáramos las esculturas de este sagrario, pues podríamos ver que, bueno, pues sí, es evocadora de la planta central, pero le faltaría, ¿no? Se quedaría el mensaje un poco cojo, porque podría simbolizar perfectamente su función, sin embargo, le faltan todos los matices dogmáticos que tiene esta doctrina de la Eucaristía. Entonces, gracias a las esculturas lo logra. Sin embargo, si cogemos estas esculturas y les quitamos de ese marco arquitectónico, pues tampoco vale, porque le falta precisamente ese orden, esa estructura, esa ubicación, ese escaparate, vamos a decir, que también necesitan las esculturas. Bien, a esto hay que añadir, pues bueno, la luminaria que marca la presencia de la Eucaristía, la policromía que no puede faltar en estos sagrarios, porque claro, la policromía también le dota ese carácter sagrado, y sobre todo también es, bueno, que muchas veces si las parroquias no tenían dinero para policromar todo, se policromaba primero el sagrario, y si luego tenemos dinero, ya seguimos con lo demás, ¿no? Pero lo importante siempre era el sagrario. Bueno, la luminaria, la policromía, los textiles, que también conopeos de colores que se utilizaban para vestir este sagrario, y la ubicación que hemos dicho antes, pues al final, entre todos estos componentes, ¿no?, se forma, pues, toda una narrativa contrarreformista, que no hace otra cosa que hacer visible lo invisible, ¿no?, o hacer real lo sagrado, y que materializa lo divino, que es lo que hace la propia Eucaristía, ¿no?, que se puede ver, ahí lo divino. Entonces, tenemos en estos agrarios, ¿no?, que son independientemente del retablo y son obras totalmente autónomas, pues tenemos la perfecta adecuación entre forma y contenido, y esto es algo que enriquece mucho, este tipo de obras de arte, y a pesar de eso, pues, bueno, igual no han merecido estudios monográficos, pero realmente yo creo que con esto queda bastante demostrado que son capaces de soportar un análisis muy sistemático, porque tienen su propia historia, su propia forma, su propia estructura, su propio simbolismo y su propio programa iconográfico y su propio mensaje. Bien, espero haber sido clara con la idea que quería demostrar. Muchas gracias. Gracias.